Hoy que no sé que no contigo, no me olvidarás, no me olvidarás Todas las cosas que hoy veré igual conmigo, porque te vas Bajo la penúmula de un paro, sin olvidar Todas las cosas que quedaron por decir, sin olvidar Juntarás me guías de un reloj, esperadás Todas las personas que quedaron por vivir, esperadás Todas las cosas que llegan por vivir, esperadás Todas las cosas que quedaron por saber, no me olvidarás Todas las cosas que quieran, no me olvidarán Gracias.